La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, anunció la restitución de la identidad de la nieta número 107 y por pedido de la joven evitó dar a conocer su nombre. Su madre biológica, María de las Mercedes Moreno, estuvo presente en la conferencia de prensa y aclaró que a pesar de no haber podido tener un contacto con su hija, está muy feliz de haberla recuperado. Abuelas de Plaza de Mayo informa con enorme alegría la restitución de identidad de la nieta número 107. Nacida el 11 de octubre de 1978 en la Maternidad Provincial de Córdoba. La joven nació durante el cautiverio de su madre, María de las Mercedes Moreno. Su padre es Carlos Héctor Oviedo, fallecido en 1979 por causas ajenas al terrorismo de Estado. María de las Mercedes fue liberada en 1979 y hoy se encuentra con nosotros para dar la feliz noticia. Hicimos miles de denuncias, miles de abogados y era la nada misma hasta que dimos con esta gente que es lo máximo. No tengo cómo agradecerle a esta gente. En un año hicieron todo, todo, todo lo que en tantos años nadie lo logra. Yo sabía que estaba viva. Ella pidió tiempo. Bueno, se lo vamos a dar. Hay que ponerse al lado de ella y es muy difícil. Tuvimos una charla fuera de la audiencia y también dentro de la audiencia al momento que ella fue citada para imponerla de la causa y solicitarle si quería hacerse voluntariamente los análisis a lo que ella accedió desde el primer momento. Como abogada de las abuelas ya sabíamos que los jóvenes necesitan un tiempo pero que es un proceso y que es un proceso que generalmente termina en buen puerto que luego se encuentran y que, bueno, de a poco se va reconstruyendo todos los años que no les permitieron vivir juntas. Hay que darle el tiempo porque a veces esas fichas de quiénes fueron los que la robaron y qué calidad de delito es el que cometieron les cae tarde. Hay nietos que han tardado hasta 10 años en tener clara la situación de quién es el ladrón y el asesino de sus padres porque antes era el papito y hay afecto sincero en ellos. No hay que interrumpirlo. Hay que dejar en los tiempos que cada uno tiene para tomar conciencia de su verdadera identidad. Y yo creo que ese es el mayor gesto de amor.